Madre mía Yo le di mi corazón Que soy joven y que hay tiempo Sé que tú me lo dirás Pero madre, lo que siento No lo acierto a explicar Madre mía, solo al verlo Siento que mi corazón Va temblando sin quererlo Como en el rosal la flor Que soy joven y que hay tiempo Sé que tú me lo dirás Pero madre, lo que siento No lo acierto a explicar Madre mía, escucha esto Yo lo quiero de verdad No hay un chico más apuesto Ni más guapo Ni más bueno En la ciudad